M.S. tiene esas dos claves De un hombre que sabe como hacer las cosas Muchos ahora con historia se encuentran ahora De una fosa, yo no sé por qué se queda Van por sus quebreras, que vieron la orde Por el guayoleta, ganadas por llorar Ni pa' que se esconde Se pasea, malas, hay a su pevado Con el tiro arriba La mirada que no les deja cargar La gente beba, a ver que se rima Cuenta algo bueno, sabido Grande, si chapito, calle, si la loa Con el altar o la espalda Buenas y malas, sufren si se apoyan Era un hombre que eres vestido, adicto al pedido y mucho calentón Le encanta lo de caliente y saca soledad y se porta violento Pueden mirarlo en el rancho Bailar con un caballo, de bulletes fuera Pero si suenan los radios, el distrito soñado se van a la guerra El señor respetado, todo el padre lo que quieras sugerir Si no sabes tu pasada, el sexto del día bajo Que abraza el jefe Un saludo para Alfredo Peleando en la guerra, junto para los años Dame el pato de la racha Cuida la plaza, como algo sagrado Seguimos avanzando Seguimos avanzando Se llama el compa uno El compa Choyito Y se para ahí Yo soy quien portaba azúcar Presto capucha Nacido de alero Cuento como el dos alumno Número uno Que es el maestro Yo soy el hombre meldado Que anda al todo lado Mierda el silencio Si me dispara, disparo Si pierdo el violado Así es todo el tiempo Yo soy quien portaba azúcar Hombre es cocaprucha Nacido de alero Cuento como el dos alumno Y el número uno Que es el maestro Soy un hombre sanguinario Seguro me muero Lando el matillo Antes de estar el prisionero Mi piel está muerto Y toco los míos Sobre carteles y la leche Pediendo a la muerte Disfruto la vida A los que bailo en el pecho Se acudan, salen Se que me cuidan Saludos a L8 Saludos a L8 Saludos a L8 Saber que nosotros Estamos en breve Señores que lo recuerdo Escuchen mis plebes Ahí están mis plebes Música Música Música